El alcalde de Talavera ha aprovechado la visita del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, para solicitar el inicio del desbloqueo del proceso para que el grado de informática se sume finalmente a la oferta educativa de la Universidad Talaverana. Ramos ha dicho entender la situación económica que se atraviesa, pero no se resiste a que se cumpla este objetivo. Creemos que Talavera necesita, pues algo se va prometiendo mucho tiempo, creemos que ya tiene que ser una realidad y desde luego en lo que esté en las manos de este alcalde en cuanto a solicitar, a pedir, a insistir, etcétera, etcétera, desde luego nadie va a tener queja de que no lo haga. Por su parte, el rector ha asegurado que el motivo económico no es el único que frena la implantación de esta titulación en el Centro de Estudios Universitarios de la Ciudad. En el marco legal también existen impedimentos que paralizan el proyecto. Hay unas limitaciones en cuanto a la incorporación de nuevos profesores de la Universidad. en el contexto de la ejecución del Estado y eso naturalmente dificulta poder iniciar operaciones ambiciosas como es esta. A pesar de estos inconvenientes, el rector ha mostrado su compromiso con la actividad universitaria en el campus Talaverano con el desarrollo de iniciativas como másteres, posgrados o cursos de verano.